Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, soy Walter Garcia7, ya sabéis, saludos a todos mis suscriptores, familiares, amigos, suscribiros al canal que es gratis y nada amigos, estamos aquí en GTO Lite, vamos a continuar con las misiones de planificación del robo del pandillero Vale, solamente nos falta por completar aquí en la planificación del robo del pandillero las tareas, vehículos de oída, pistolas eléctricas al hijo de armas y opcional máscara vamos a vehículos de oída, vamos a hacer las tareas, ¿vale? porque nosotros ya no tenemos completar a ver una cosa vale, vale, bueno, ya no lo he hecho, ya está vale, pues nada, sería interesante que podamos utilizar estos coches, pero bueno, no se puede, no se puede vamos a hacer las tareas no tengo coche, ¿en serio? la buena pregunta, ¿por qué no tengo el coche? yo creo que vamos a pedir al mecánico mecánico Helios Urgen no, pero vamos a pedirle a que tú me prestes el coche me lo he dejado ya, aquí lo tenemos pero, un momento, vamos a ver bueno, tenemos aquí cerca uno tarea del robo, está cerca bueno, cerca no, pero no, 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 no no sé con qué nos vamos a encontrar hay que llamar a alguien sí 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 girar ya sí yo sí sí ¡Híjole! ¡Busca las armas sin marcar! ¿Has encontrado una? ¡Guarda las armas en la comisaría! A ver, ¿tengo todo el blindaje? Creo que sí, ¿no? ¡No! Vale, las vamos a dejar allí. Vale, las vamos a dejar allí. ¡Guarda las armas sin marcar! ¡No! Gracias. Bueno ya hemos completado una de las tareas. Armas sin marcar, vale, nos faltan dos más, las máscaras y esta, vamos a hacer esta que es la más lejana, bueno la más lejana se le pone. Armas sin marcar, vale, nos faltan dos más, las más lejana se le pone. ¿Vehícola de huida? De huida. Pues vamos a verlo. Faire warning though, these guys aren't going to let it go without a fight. Oh, I'm not going to kill him. Where did he kill me? ¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a ver cuál cogemos. Vamos a poner el blindaje primero. Vamos a ver cuál. Me gusta más. Este no. Este tiene buena pinta. Me gusta este, pero... Me gusta este, pero... Vamos con este. Un grande. Un grande. Cough, cough, cough. Cough, cough. A ver, a ver qué pasa aquí. Voy a caer por ahí Bueno, vámonos De una Oh, corre muy lento esto Oh Muy, pero muy pesado para andar este Cuidado Creo que lo mejor es aquí, abajo del puente De estos tres puntos me gusta más aquí Bueno, también el garaje es cabible A ver qué pasó Vamos a comprar el blindaje Voy a comprar el blindaje Bueno, nos queda solamente una tarea Vamos a ver el helicóptero Vamos a ir a coger las máscaras Primero Muy poca gente puede seguir con el Granger 3600 LX Y estoy seguro que ninguno de ellos son policías Mira, ahí hay una liga Mira, ahí hay una liga Bueno, ahora miramos para el tráiler Vamos a ir a la primera Aquí Bueno, ya no sé Bueno, ya no sé Que conocen a alguien en el masque En Vespucci Pensaba que el connect Seguiría para una fiesta o algo Pero este es mucho mejor Grabla una si estás cerca Vale 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 Nos queda una tarea Esta es la opcional Pero Vamos a ver qué hay aquí en la caja Hay una caja Vamos a investigar a ver qué hay Nos falta una tarea Vale Vamos a ver qué hay Una recompensa Así a simple vista No la veo Pero Hay que estar por aquí Vamos a ver Aquí está. Un poco ahí. ¿Dónde estará? Aquí está. Un poco difícil, ¿eh? Vale. Son 100. Vale. Vamos a continuar con las tareas. Se pasa a esta. Para completar ya la planificación del robo del pan. Aquí. Y miramos. Voy a tocar ponerlo por aquí porque no hay otra. Pistolas eléctricas. Pistolas eléctricas. A ver, ¿qué me dice? Busca el coche del guardia en el aparcamiento Es verdad, me gustaría tener pistola eléctrica No la tengo Tengo que ir al armero a activarla Aquí no está Aquí está el coche Uy, qué guapo Y se abre Vámonos de aquí Uy Get behind some shit Oh shit, dude Corre, 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 corre Ah, coge el arma y vuelve Jaja, qué cuyo Vale Como no se unir en el costero Vámonos No se unir en el costero ¡Suscríbete! Bueno, ya hemos completado todas las tareas Vamos a comprobar Nuestro tablero de planificación Robo del pandillero, las tareas, ya las tenemos completadas ¿Vale amigos? Bueno amigos, hemos llegado al final de este video Espero que hayas disfrutado de este contenido Ya sabéis, dejad tu like, tu comentario, si te ha parecido Suscribiros al canal que es gratis Saludos a todos mis suscriptores, familiares, amigos Nos vemos en la próxima Chao 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 Gracias.